¡Wooow! ¿Te gustó? ¿Te gustó nada? Sí, mejor Entonces, bienvenido La gente se vuelve contenta A mí en los vecinos como un ladrón Claro, el clásico Aplausos de los Aplausos de los Que soy old school de RutaCelecero.com Y bueno, clásico Más de 10 años Más de 10 años Y bueno, la ruta Nunca se detiene, seguimos en la ruta Sí, seguimos la ruta Yo estoy Un poco confundido Las cervezas que vamos a probar Pero, porque ambas tienen Como la misma descripción Tenemos Multiverso 1 Multiverso 2 Son cervezas colorativas entre Ancuru Ancuru No sé si conoce Entre miel Ancuru Grey Pale Bragot Sí, Herbo detrás Con Herboaz Tiene varias cervezas colorativas Y raíces Raíces es otra cervecería Próximamente nueva Yo nunca he probado una cerveza de raíces Pero esta es una coloración entre Ancuru y raíces Mira Es una Old Ale Anijada en barricas de ron Y Cabernet Sauvignon Pero No sé Si hay una que es en ron Y la otra en Cabernet Sauvignon O cuál es la diferencia de ambas Así que hay que leer la etiqueta Bueno, vamos a ver si estamos entrenados Pero si te fijas Mira, las dos etiquetas son muy parecidas Pero en esta La gente sale viola Normal y en esa salen como Diffina Entonces Ahí no sé si pueden ver la diferencia Son los mismos tres personajes que están ahí Yo creo que puede que sean los que le hicieron también la cerveza Esta joyita de base de cerveza Old Ahí Fue madurada en barrica de ron Donde destaca nota maltosa Frutos deshidratados Y suave, dulzor, licoroso Compañado de notas Aroble y ron Esta entonces dice lo mismo Pero dice Barrica de vino Cabernet Sauvignon Ah, ya bueno Madera, frutos rojos Propias del vino León de dulzor Acompañado de un profil ácido Que Envolverá Que te envolverá En el multiverso Entonces Este es ron Y este es Cabernet Deberíamos partir por allá Por el Cabernet Creo yo Ya pues Por eso tenemos dos Dos copas Porque las vamos a servir las dos Al mismo tiempo Ah, en paralelo no Pero estás loco Porque Estás loco Vamos, vamos, vamos Porque vamos a hacer la comparación Eso, vamos, vamos, vamos Todo real En vivo y en HD Ya, esta entonces es la de Cabernet Esto es con una goza Ahí me la saqué Tenemos entonces primero Cabernet Y luego entonces tenemos la Añejada en ron La misma cerveza base Añejada en distintas barricas Y que tiene una leve acidez Que aquí la vamos a Entre comillas analizar Al tiro se ve como una diferencia O no Miento No se ve diferencia en el color Yo pensé que sí se veía diferencia Los amigos Pues que sí, eh Yo si miro acá Y veo lo que los amigos están viendo Veo una más oscura que la otra Mi mano derecha La última servida Se ve más oscura que la otra Según yo La que está anejada en ron La que está anejada en ron Se ve más oscura que esta La que está anejada en ron Se ve más oscura Me parece que no ¿No? Me parece que la última que se ha visto aquí Es que es la de ron Es que es la de ron Sí, ok Pero acá Démosle al tiro el aroma Ahí vamos a echar el tiro Ah, y las dos mismas Ya, esta es vino Ya, esta es vino ¿Cuál? ¿Esa? No, esa supone que es vino Este es vino Sí, pues Y este Y este ron Y este ron Pero ese es vino también Este es vino Bien Ya lo tengo Ya lo tengo Este es ron Y este ron Lo que pasa es que no sabemos qué tipo de ron Pero está súper parecido Es dulce Es dulcísimo O sea, se nota Porque el La que tiene vino es más ácido La que tiene ron es más dulce ¿Qué tú? Lo que pasa es que Lo que pasa es que dice Y por eso yo estaba pensando ¿Cachai? Porque la que tiene ron Dice que fue ni jambas ricas de Ron y Cabernet Sauvignon ¿Cachai? O sea que Que esta de acá Tiene ambos Por eso es como ¿Cachai? Es como confuso el El experimento Esto es solamente La Cabernet Y esto tiene ron Y Cabernet ¿Cachai? Por eso es confuso Por eso es confuso Ya ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el doble clip de copas Y tomar al mismo tiempo De las dos copas Así como las No, probamos No, probamos Probamos primero La de Cabernet Primero la de Cabernet Ok Por acá El aroma se siente El aroma se siente La parte frutal del vino El Cabernet Se siente la barrica Yo le... O sea toda la mezcla se siente igual como El aroma a picle A picle Sí Puede ser Es como la silla Que probablemente tiene la... La cerveza ¿No? Sí Si Vamos a sentir ¡Wow! Casi Casi la... O sea que queda harto rato la silla Sí, yo creo que... Que es un... Una especie de... Lo que pasa es que hay... Son tres la levadura entre comillas que producen cervezas áceas está el lactobacillus que no es el caso porque se sentiría como medio de un burk nosotros todos sabemos el sabor del lactobacillus claro, está el bret que se siente como medio como estable, como cuero sabe la forma natural de conseguir lactobacillus el sabor del lactobacillus claro, pero bueno está el lactobacillus que tiene el típico está el bret que tiene el típico también como zoológico cuero, sabor de caballo y después está el peideococcus que es un poquito más agresivo y que tiene este perfil como más ácido y como tú lo sentiste así como picles así como más medio acetona el sabor está muy complicado como acetona está muy sour para lo que pretendía ser saludos amigo pero igual está el perfil del vino y la sendesa base está ahí aunque está igual que en viola pero prueba la segunda voy a tomar esto yo soy educadito pero no es obligación de tomarse pero no, yo soy educadito cuando uno va a la botinería a comprar hay gente que no tiene que tomar hay vacaún, dos panques, estudiantes uno mismo que a veces le faltan unas monedas y no tiene no logra entonces están votando el copete no se puede en ruta cervecera no votamos el copete barricas de ron y soviñón barricas de ron barricas de ron de donde es que no dice de donde no dice de donde no importa la precedencia porque a veces importa la precedencia lo que pasa es que a veces importa porque le ponen, no sé, por la etiqueta o porque pero esto está añejado en barricas porque no podemos saber de cuáles barricas Eligieron no contarlo a lo mejor Porque a veces Se consiguen tener como contacto Oculto con viñas Así como especiales Entonces se consiguen una perrica Pero no pueden decir Que es de esa viña No lo entiendo Podrían hacerlo todo un evento publicitario Colaborativo Lo que pasa es que muchas veces Las viñas dan de baja barrica Y esas son las que los cerveceros compran Para hacer la cerveza añejada en barrica Entonces no es que a las viñas Les sea positivo Que una cervecería haga cerveza Añejada en sus barricas Porque son barricas que ellos Vieron de baja Es como entre que botarla Y vendérsela a alguien Se la venden a alguien Entonces no van a... Pero bueno Se está perdiendo una oportunidad publicitaria Los amigos publicitarios Que siguen rutacervecera.com Yo sé que tengo un par Ahí hay dinero perdiendo Se viejo Alguien viera hacer un boom de eso Pero de que de las viñas Eso es tú Que hay viñas que no estén Y de la cerveza Quieren hacer vino No sé Pero si no colaboran Con una cervecería ¿Votan entonces eso? Yo creo que sí No, ya, ya Eso, eso, eso Cambiamos el mundo en rutacervecera.com O sea, las venden a las viñas más chicas Ya, eso, eso, eso Porque no quieren que se pierda Hay tanta gente que no tiene que tomar No, pero estamos hablando de las barricas No de dentro de las barricas No hay gente que no tiene que tomar su Nosotros estamos acá en rutacervecera.com Ya, pero probemos la segunda Vamos, vamos, vamos Vamos con la segunda Que parece que está más intensa Que la primera Vamos con el aroma, ¿eh? Porque dijimos que en el color Estábamos parecidos A lo que vimos anteriormente Sí, se supone que Yo entiendo que es la misma cerveza base Simplemente que anijada En distintas barricas Esa es como una gracia Así que comprobamos Que en cuanto al color No había mayor diferencia Claro, no había mayor diferencia En el color Pero ahora vamos a ver En el aroma Si es notorio Está más Es frutal Es frutal La diferencia Sí Claramente Es madera El aroma Es todo lo que tiene Se siente más la barrica Sí, sí Probablemente Ya sea una barrica Que tiene menos uso Porque entre más uso Tiene una barrica Menos se va a sentir La barrica ¿Cachai? Cuando añejan algo Ahí ¿Cachai? De hecho, por ejemplo Por lo que yo entiendo El whisky Cosés Puede estar solamente una vez O sea La barrica es nueva Lo añejan ahí Como por tres años Y después No pueden volver a usar La misma barrica ¿Cachai? Es la gracia Y ahí como que la ensechan O la venden ¿Cachai? O lo que sea La rotinizan de alguna forma No se bota Eso No termina En el basurero Jamás No, pues ahí No sé Se la venden ¿Cachai? Algún Artista Alguien que haga blends O cerveza No se bota No se bota No se bota ¿La probamos? ¿La amigos están esperando esto? Sí Probémosla 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 Este sorbo acaba de ser Uno de los mejores días De este verano ¿En serio? Es espectacular La barrica presente Sí De principio a fin Súper presente Marcada Distinto a lo que probamos anteriormente Si la pregunta era ¿Marca alguna diferencia La barrica de la otra? Sí Brutal O sea Aquí podríamos decir Que aquí no hay acías No Hay arte dulzor Si podríamos decir eso Hay arte dulzor Y ya Está el ron Se siente al menos el alcohol Y algo quizá De la parte frutal Del vino No sé Pero no hay acías No No es incómodo De tomar La otra Estaba Sí La otra Estaba Para ponerle Sal Sal Al borde De la copa Claro No Esto es completamente Distinto Y Cada Se siente Como un elixir Compuesto Todo Todo muy bien Equilibrado Sorprendente Permiso No es un poco Puede ser en la gente Nada Yo voy a Tomar esto Sí No No Eso es como lo interesante De hacer estos versos Porque cuando Uno puede como comparar La misma cerveza Que tuvo como Una evolución Diferente Ya sea por ejemplo Alejada en distintas barricas O no sé Pues mezclada Con distintos ingredientes Uno puede darse cuenta Como La cerveza base Puede ser totalmente Transformada Y sentirse De manera Totalmente diferente Lo dulce Que mencionaba El suco Que le brindaba La barrica A esta versión De esta cerveza Se siente vainilla Muy vainilla En cuanto a sabor Y esa dulzura Precisamente Es completamente Distinta La experiencia Y es mucho más grata Claro Y en la primera El dulzor Claramente Sirvió como alimento Para la levadura Salvaje Y por eso Se produjo Esa acía Y por eso La primera Es principalmente Ácida Y no se le siente Nada de dulzor En cambio La segunda Como no está Como ácida Mantuvo el dulzor De la cerveza base Más el dulzor Del ron El alcohol Impecable Mis felicitaciones A los amigos De El multiverso De Raíces Y Amcurú Cabro Bueno Amcurú Hace rato Que está Arriba Es muy bueno En su hidromiel Y bueno Ahí Está la cerveza Y de hecho Hace tantas cosas Que ahora ya se llama Experi Fermentos Antes se llamaba Hidromiel Amcurú Pero ahora se llama Experi Fermentos Es que claro Tienen Ellos tienen El mundo Tienen El mundo En sus manos Tienen Claro Ellos pueden hacer Lo que quieran Y en nuestro Corazoncito Siempre van a estar Nuestro amigo De Hidromiel Amcurú En este caso En Esta presentación Del multiverso En el que Esto de la parte De ron Me imagino Que es esta La que está Como No Esta ¿En serio? Ah la que está difuminada Y todo Difuminada Y todo Entonces Esta El ron El color El color Igual te manda algo Esta es la que está Hecha con vino Porque es Con vino blanco A lo mejor Por eso Está como Tiritando Porque está Como ácido Y claro Está en ácido Están en ácido Los cabros Mientras que acá Están los cabros Ahí con el roncito El colorcito Lo hará distinguir Esta cabros Esta cabros Está más ácida Esta está dulzona Tiene todo De ese dulzón Y el alcohol También Sí Claro Sí Así que Bueno Están las dos Están entretenidas Me encantaron Buena experiencia En Ruta Cervecera Buen episodio Ruta Cervecera Salud Bueno Los cabros Se me cuidan Nos vemos En un próximo episodio De Ruta Cervecera Ruta Cervecera